Y las asociaciones de padres de familia del departamento de Arauca les exigen al gobierno tanto departamental como nacional que les autorice la prestación del servicio de transporte. Así como el gobierno nacional o a través del Ministerio de Educación está exigiendo que los estudiantes deben de ir ya a clases presenciales, también les exigen que les cumplan con este servicio. Para la Asociación de Padres de Familias del Área Rural del departamento de Arauca, el gobierno nacional exige que se debe iniciar con las clases presenciales, pero no garantiza el transporte escolar para los estudiantes. Nos preocupa lo del transporte escolar porque el gobierno viene exigiendo que entren los alumnos de manera presencial. A partir de este año que todo tiene que ser presencial, nos ofrecen las rutas, el medio de transporte, nos ofrecen alimentación y todo lo necesario para el colegio. Y hasta el momento no hemos requerido esos beneficios. Entonces, preocupante como está ahorita el orden público, que no nos den garantía para las clases de los niños, para que los niños puedan retomar sus clases. Varios padres de familia llegaron hasta las instalaciones de la gobernación de Arauca, exigiéndole el transporte escolar al gobernador. Nos vemos en obligación de venir hasta este lugar de la gobernación, a exigirle al gobernador que nos conceda el transporte escolar, las alimentaciones, que nos brinde una seguridad para los niños. Necesitamos que la alimentación escolar sea para todos los niños, que todos se beneficien de eso. Según el presidente de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Andrés Bello, son muchos los estudiantes afectados por la falta de transporte escolar. Los niños, la mayoría del colegio, cuenta con una cantidad bastante de alumnos, el 70% son beneficiarios de las rutas escolares y hasta la presente no han podido regresar a clase y dicen los padres de familia que no envían sus niños a clase mientras que no haya el transporte escolar. Entonces, eso nos trae hoy aquí, a este lugar, a dialogar eso con el gobernador, la Secretaría de Educación, que le estamos exigiendo que por favor nos escuchen, que nos ayuden con el transporte escolar, la alimentación completa, sin hacer con todo el general, que no haya intermediarios que lleguen directamente, que no subestimable, además que todo sea completo, porque la mayoría de los niños son rurales, el 70% son rurales que necesitan su alimentación y hasta la presente no contamos con la alimentación completa, no contamos con los cupos de aseo completos, no contamos con el servicio de vigilancia tampoco, entonces necesitamos que nos concedan todo esto la Secretaría de Educación y el gobernador para poder exigir a los padres de familia que sus hijos van a estar bien seguros El transporte escolar se reactivará en el mes de febrero, así lo confirmó la Secretaría de Educación Departamental de Arauca.